A BOTE PRONTO Con Dani Rovira El vino El vino No sé si tú tienes alguna bodega Eh... Tengo una cepa en casa ¿Solo una cepa? Una ¿Para qué? Para mí, de uso personal ¿Para uso tuyo propio? Es que si en tu propio domicilio te pillan con más cepas del uso personal Sí Te pueden... Te meten un... Bueno Un paquete Un paquetito Un paquetito O sea, ¿y una cepa? ¿Qué espacio necesitas para tener? A mí me ocupa media terraza, la cepa ¿Una cepa? Una cepa ¿Las cepas tienen calibre? Es decir, hay cepa gorda, hay cepa fina La mía es cepa media, estándar ¿Midi un cepa? Sí Ruf cepa es una marca ¿Cómo Ruf cepa? Ruf cepa ¿Se parece el nombre comercial? Sí ¿Ruf? Ruf Como... Terraza, balcón Ah Ruf Ruf de tejado Ruf cepa, sí Pero y luego ya eso... ¿Te da un tipo de uva en concreto? Sí, 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 sí Tengo... Cabernet Sauvignon Sí Mmm... Tempranillo Sí Y... Y pasa ¿Cómo pasa? ¿Uva pasa? ¿Tienes una cepa que ya te da uva pasa? La misma, la misma cepa me da esos tres tipos de uva Es una parte de la cepa donde no le da el sol Sí Y... Y... Y de las pasas, ¿qué sacas? Boscatel Si quieres que te salga un... Tienes una Ruf cepa en casa Sí Y quieres que te salga un... Un champán Un champán ¿Cómo tienes que hacer? Pues... Es prácticamente como la tengo yo ¿Qué? ¿Cómo es? Pero... Pues la tengo en terraza Mitad sol Mitad no Vale Con arena O sea, tierra de... Tierra de Córdoba Sí Y luego si quiero champán Tengo que acristalar Sí La... ¿Te ha dado champán ya alguna vez? Sí ¿Y cómo? Hace dos años Vale Y lo que hago es que lo acristalo Dejo un boquetito ¿Dónde? En el cristal Vale Le meto un tubo Sí Y le meto gas ¿Gas? Propano Gas Propano Joder Y con eso te sale champán De la rucepa Ahora no te la bebas caliente Que no vale nada ¿Cómo tiene que ser? Fresquito Y es muy importante la... El envase ¿Tú cómo haces? Tetrabric Directo a Tetrabric Pero esto normalmente En el mundillo así Nos gusta Botella de cristal Es que es para mí Ya, ya No es que hay mucho postureo Es para mí ¿Cómo te gusta ya para quemar? ¿Cómo te gusta consumir tu propio vino? Desnudo ¿Y en qué mejoras? Más fresquito No ya Sí, y no me mancho Vale, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!